¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues quiere decir que también tu computador amigo mío que estás detrás del monitor también lo puedes jugar Así de que pues bueno señores vamos a darle aquí donde dice jugar De hecho se puede jugar ya sea bien con dos personas o sea nada más te paso lo que es O bueno más bien le agregas en lo que es como amigo en Steam Y de hecho bueno ya nada más te conectas y ya sobre eso podemos jugar ya sea bien en partida doble o en partida online por así decirlo Entonces bueno aquí donde dice iniciar partida nueva le vamos a dar donde dice iniciar partida nueva Y también aquí donde dice iniciar partida nueva ok si dificultad normal ok perfecto Y nos dice aquí que está cargando obviamente bueno dice botón izquierdo del ratón continúa ok Cuando los vasallos de mental te estén que pedo bueno ni siquiera me deja leer Ok perfecto bueno pues ahí estamos Ok señores bueno pues aquí me dice que con A y con D puedo mover a Sam y con el ratón debo apuntar el arma ok ok perfecto Ok Y con esto muevo hacia adelante y hacia atrás ok bien bien ok perfecto Botón izquierdo del ratón dispara Ah ok 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 avanzamos dice botón izquierdo del ratón dispara tu arma Ok 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 ¿Qué pedo con su cabeza de ese compa? Presiona W para saltar Mientenlo más tiempo para... Ah, ok, 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 para saltar más... ¡Oh, tenemos un super salto biónico! No recogerás objetos que ya poseas al 100% Ah, ok, acá de este lado tiene mi corazoncito Las armas quiero yo creer Ok, perfecto Oh, wow, una escopeta Ok ¡Oh, cuidado! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Vean esos güeyes, esos güeyes! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Me están matando! Ok, 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 perfecto, perfecto Ok, ok, perfecto Es que de verdad que no... No entiendo qué show Ahí estamos Ok, ok 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 ¿Y luego qué pedo? ¿Nada? ¿Se abre o qué show? ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados es eso? Ah, ah, guardador Ah, ok, perfecto Ahí le puchamos R Y ya está guardado Ok, miren, 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 miren ¡Qué pedo, qué pedo con esos güeyes! ¡Qué pedo! ¡Qué chingado! ¡Pero qué chingados! Ok Ok ¿Pero qué chingados es eso? Quiero, de hecho, quiero el chaleco de allá arriba Ok Ok Ah, es que con el mouse Ah, ok, ok, ok Es que con el mouse O sea, o que yo le haga hacia adelante o hacia atrás Nada más camina hacia adelante o hacia atrás Pero el mouse Hace que si yo lo hago hacia adelante Disparo hacia allá Y si lo hago hacia acá Oh, 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 oh Entiendo, entiendo, entiendo Ok Ok Chaleco amarillo Armadura más de encima ¡Qué pedo! ¡Esos güeyes no tienen cabeza! ¡Ups! ¡Qué pedo! ¡Pero qué chingados! Esos güeyes no tenían cabeza, señores ¡Qué pedo! Ok ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¿Qué chingados es eso? ¡Uy! ¡Dispárale, cabrón! ¡Dispárale! Ok Bueno, ahorita noté Que con la Con la ruedita del mouse Puedo cambiar de arma Y creo que es mejor esta Que la escopeta Realmente no lo sé Vale, vale Dice Presiona ese Mantén presionado para bajar Ah, ok Perfecto Ok Perfecto Ok Aquí le vamos a presionar R Para guardar otra vez Ahí güeyes Son municiones ¡Ja, ja, ja! Ya le andaba yo disparando ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡WTF! ¡Ahí estamos! Perfecto Ok Ahí está El guardado Permanece inmóvil Y usa el ratón Para apuntar Con cuidado Ok Y luego Ah, ok La madresa avanza Pero ¡Oh my goodness! ¿Eh? ¡Oh my goodness! Ok ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo señores! ¡Qué carajos es esto! Ok Ok Vamos a reiniciar Desde aquí otra vez Y le damos aquí Ok Perfecto Bueno Creo que es más fácil Con la otra arma Así de que Saltemos Perfecto ¿Y eso? Vean esto Vean esto señores ¡Qué pedo! Ok Ok ¡Ay güey! Dice Ráfaga Usa A, D Y el ratón Para apuntar Hacia adelante Y correr Hacia atrás Ok Ah ok 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 Pero quedamos Que con esta ¿No? Para que fuera Más rápido Ok Perfecto Y aquí Saltamos Ok Excelente Shavid Eres magnífico Eres todo un pro ¡Ay! ¡Qué pedo! Otra vez Otra vez Esos güeyes Ok 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 Vale Ok Perfecto Dice La retícula La retícula Cambia de color En los objetos Verde Saludable rojo Ah no Perdón Verde Saludable rojo Muriendo Pero ¿Cuál es? La retícula Cambia de color Ok 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 Cambiemos De arma Ok Otra vez La escopeta Y Saltamos Perfecto Ahora sí Excelente Somos todos unos Para Usa la rueda Del ratón Para cambiar Ah sí Ya me había dado Cuenta Güey Gracias Ok Bueno Es que dice Que para guardado Rápido Pero realmente De repente Es como que No funciona ¿Qué pedo? ¿Qué carajo? ¿Vieron eso Papá Ginés? ¿Qué pedo? Uy 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 Che de popo Ok 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 Cuidado Uy Papá Esos son reflejos Esos son reflejos Pero es que Son hombres Sin cabeza O sea Vean eso Vean los monos Virgen Monos voladores Hombres sin cabeza No Bueno Es el juego Más extraño Que he visto Señores Ok Perfecto ¿Qué pedo Con los monos? Vean esos güeyes Vean esos güeyes Que no tienen cabeza Que pedo Dice Ok Perfecto Ay Güey Me caí Ok Perfecto No 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 Vean ¿Qué pedo? Los monos Los monos Los monos voladores Los monos voladores Ok Ok Bueno 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 Venga 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 Ok Perfecto Pero que chingados Salta Güey Salta Salta Dispárales Ok Perfecto Uy 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 Toma 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 Ya me voy a morir Ya me voy a morir Ya me voy a morir Jaja ¿Cómo pasemos por encima de ella? Órale Unos pisotones Unos cuantos pisotones Papayines Jaja Ok Perfecto ¿Y ahora? Ok Bueno No 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 Creo que lo Creo que lo recomendable Sería regresar ¿Este güey no corre? ¿O qué pedo? Ok Lo más factible Yo creo O pienso yo Que sería regresar Para ver si encontramos Algo de vida ¡Uy güey! ¿Qué pedo con los monos? ¡Monos voladores! ¡Toma! ¿Qué pedo con los monos voladores? ¡Toma! 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 Ok Cuidado ¡Toma! Cuidado ¡Toma! ¡Uy! Cuidado 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 Toma 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 ¡Dispárale carnal! ¡Uf! Eso estuvo demasiado cerca señores Ok 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 Creo que ya no es buena idea Creo que ya no es buena idea Porque me queda muy poquito de vida No sé desde dónde vaya yo a reaparecer Y creo que ya le llevamos avanzado un buen tramo Así es de que bueno Mejor saltemos y vamos así para acá de este lado Aquí tengo lo que es la armadura Ok Perfecto ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No puedo subir Ok 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 perfecto 50 de munición añadida Ok Ok Tenemos más todavía ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Cuidado los monos! ¡Los monos! ¡Ajo! ¡Toma! ¡Toma monó! ¡Toma! Ok Cuidado 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 con los monos ¡Toma monó! ¡Uy! ¡Ahí hay vida! ¡Vida! 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 ¡Excelente! Allá ya había vida señores Ok Perfecto Y necesito más todavía Necesitamos más vida todavía O sea lo que han de ver es de que el compita se cae y no le pasa nada eh O sea huevo Vale 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 Vámonos ¡Oh! Más vida más vida Genial 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 ¡Uy! ¡Más monos! ¡Más monos! ¡Oh! ¡Ay señores! Eso le llamo yo reflejos Ah con F también cambiamos Ok Con F también cambiamos Drama Ok perfecto ¿Y esto? ¡Vean esos güeyes! ¡Qué pedo! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Uf! ¡Shit! Ok 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 ¡Uy! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre carnal! ¡Corre! 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 ¡Uy! 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 ¡Qué pedo! ¡Oh! Ya me voy a morir Ya me voy a morir Señores Esto no puede estar pasando No puede Y la verdad es que me han hecho paro Los chalecos que he estado agarrando ¿Eh? O sea ¿Has desbloqueado el Ganarmechedon? ¿Algo así decía? ¿Ah? ¡Oh! ¡Salud! 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 ¡Perfecto! ¡Chalequito! ¡Chalequito! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Nueva arma! Subfusil Botón izquierdo De ratón Ok Puta güey Ok Esa es la escopeta Ok A ver Vamos a ver ¿Qué pedo con esa? ¿No? Si no Pues agarramos la escopeta ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! Cuidado 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 Güey Cuidado No, no, no Agarra la escopeta Mejor Agárralo ¡Ay güey! ¡No manches! ¡Dispara al escabrón! ¡Jajaja! Y todavía ¿Qué pedo señores? ¿Qué pedo? Pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Espero que les haya gustado Y si fue así Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es un like Que la verdad Ayuda muchísimo Y en este canal Pesa mucho Y pues bueno señores Es la primera vez Que estás viendo mis gameplays Y estás de visita aquí En este canal Pues primero Antes que nada Te mando lo que es Un super saludote Y muchas gracias Por estar aquí Viendo mis gameplays Pero bueno Papayín ¿Qué esperas Que no te suscribes? Para que no te pierdas Ninguno de mis gameplays Efectivamente Y pues bueno Si me ayudas a compartirlo El compartirlo Es un plus Que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo Así de que pues bueno Papayines Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando Un super besote En su nalguita derecha Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau Música Música Gracias por ver el video.